Te garantizo que yo, Juan José Soler, voy a convertir Peña Fría en la barbella de la meseta soriana. Vuelven los aldeanos de Peña Fría. Me mira con deseo como un borrico en celo. Doña Emilia, ¿qué podría ser usted mi madre? Ni cocimos ni desmiento. Y los forasteros. Este queso está hecho con amor. Para que luego digan que no pasan cosas raras en los pueblos. Sí que pasan, sí. Pues se convocan elecciones. ¿Elecciones en Peña Fría? El Puzlo, el lunes a las 10.50 en Telecinco.